Isidro Núñez Zuberví, de 56 años, residente en el municipio de Villatapia, fue detenido en medio de un operativo realizado el pasado sábado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. De acuerdo al informe policial, al detenido se le ocupó 10 cajas de ron carta blanca falsificado, que lo llevaba en el interior de su vehículo una jipeta marca Honda modelo Cerebé de color rojo. El detenido fue sometido este lunes a la acción de la justicia. NTN, Robinson Polanco.